Bien, después de que hemos vivido un fin de semana largo, donde a pesar de que no hay dinero, sin embargo la ciudad se desocupa un poquito, ¿no? Y los restaurantes están llenos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues hoy llegamos a alimentarnos de la palabra del Señor, a continuar alimentándonos de su palabra, porque sin ella no podemos vivir, ¿verdad? A descansar a los pies del Maestro, escuchándole a Él. Ya descansamos el cuerpo, pues tenemos que descansar también un poco el alma, ¿verdad? Ya alimentamos el cuerpo, tenemos que alimentar el alma. Y hoy la palabra del Señor se nos ofrece en toda su riqueza, en este texto que escuchamos del Evangelio de Mateo, continuación del relato de lo que se ha llamado comúnmente el joven rico. Que en el Evangelio no se dice si es joven o no es joven, se dice que es una persona que ha tratado de cumplir, ¿sí? Los mandamientos, que quiere seguir a Jesús y que quiere adquirir aquello que llaman vida eterna, que no lo acaba de comprender el muchacho, pero, o la persona, y pide vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Y después el Señor le va a ir diciendo, ¿no es cierto? Esto, esto y lo otro, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Y el muchacho recita todo y todo eso lo ha tratado de cumplir desde joven, ¿no es cierto? Solo una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Después ven y sígueme. No te hace falta nada, ¿no es cierto? Sino dejar todo eso que has ido acumulando a lo largo de la vida, que seguramente gran parte lo heredaste de tus padres, y otra parte lo has ido construyendo tú, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con lo que sea. Pues ya, deja todo eso y ven a seguirme. Y entonces adquirirás eso que se llama, ¿qué? Vida eterna. ¿Qué es lo más deseado por aquella persona? Y hoy el Evangelio continúa eso, ¿no es cierto? Difícilmente porque aquel hombre se fue triste, porque tenía mucha riqueza, ¿verdad? Y le costó seguir a Jesús, no lo siguió. Entonces es cuando el Señor le dice a sus discípulos, Difícilmente un rico entre... Un camello pase por el ojo de una aguja. Era un dicho que había en la época como para decir que eso era imposible por las puras fuerzas humanas. No que fuera imposible totalmente, sino que por el puro esfuerzo humano no iba a ser posible. Pero que para Dios sí era posible. Eso lo podemos nosotros referir también al texto del Evangelio donde dice que allí donde está tu riqueza, allí está tu corazón. Entonces la pregunta para nosotros hoy a partir del Evangelio es ¿Dónde está nuestra riqueza? ¿En quién tenemos puesta nuestra seguridad? Ahí esa pregunta tiene que ser tremendamente importante para nosotros, porque de ahí depende qué tanto hemos comprendido nosotros la palabra de Jesús, qué tanto hemos comprendido a Jesús, y qué lugar ocupa realmente Jesús en nuestra propia vida. Ahí eso tiene que llevarnos a una reflexión profunda, profunda. Dicen que los discípulos de Jesús le dicen, Señor, entonces ¿quién puede entrar al reino de los cielos, no? ¿Y quién puede salvarse? Y es cuando Jesús les dice, no es imposible para Dios, para los hombres, y no para Dios. Nosotros, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Quién nos va a tocar? ¿Ven el interés de los discípulos? Ellos tampoco habían comprendido suficientemente lo que significaba seguir a Jesús. Ellos estaban aprendiendo en el camino, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor les dice, si supieran todo lo que se gana optando definitivamente por el reino, si ustedes supieran todo lo que significa para el ser humano comprender el mensaje, acoquer el mensaje, y seguirme a mí y mi mensaje, si ustedes supieran eso, no pondrían su corazón en nada ni en nadie que no sea yo, ¿verdad? ¿Qué vamos a ganar? La dicha grande de tener al Señor en el corazón y de ser conducidos por su espíritu. Esa es la dicha más grande. Ese es el mejor regalo que nosotros podemos recibir. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados al toma y dame, ¿no es cierto? Yo te doy, pero ¿qué voy a recibir? Yo invierto, pero yo quiero recibir un poco más de lo que invierto. Con Dios las cosas no funcionan así. Cuando el Señor toca el corazón del hombre y nosotros nos dejamos tocar el corazón por él, nosotros nos abandonamos. Para las que sea, ¿no es cierto? Para las que sea. Indiferentemente de qué voy a recibir yo, yo te sigo, porque tú eres creíble, porque tú eres fiable, por eso yo te doy mi fe. Ah, no, es que yo te he seguido, Señor, y entonces yo ¿por qué sufro? ¿Yo por qué me enfermo? ¿Mi familia por qué la pasa mal? Señor, tantos pobres, tantos humildes, tantos niños abandonados, tristes, y yo te he seguido y oro por ellos. ¿Qué pasa, Señor, que no cambia esa realidad? Entonces el Señor como que nos dice, ¡Ey, no has comprendido la palabra! No has comprendido el mensaje. Toda esa realidad, yo cuento contigo y con todos aquellos que dicen creer en mí para cambiar la realidad, para que se comprometan como yo a gastarse y desgastarse todos los días por amor a los demás y puedan construir una sociedad más fraterna, más solidaria, más justa. Es decir, una sociedad en paz, así como ustedes y yo la queremos. ¿Y qué pensamos? Que por un tratado que se pueda firmar, entonces ya se va a conseguir. Dejamos que otros hagan las cosas por nosotros. Y resulta que a veces esos otros, en medio de sus intereses, no van a construir la verdadera paz. Pueden generar unas condiciones, pero para que ustedes y yo trabajemos en la construcción de la verdadera paz. Por ahí va el lenguaje del Evangelio en el día de hoy. ¿Dónde está tu tesoro? Porque allí tienes puesto tu corazón. Y el corazón cuando está ocupado en algo, no puede estar ocupado en otra cosa. ¿Verdad que no? Entonces allí, mano ocupada, mano perdida, dice el dicho, ¿verdad? Si tú estás demasiado pendiente de con qué vas a comer, de con qué te vas a vestir, de cómo pagar las cuentas, de que tienes que pagar el colegio de los hijos, o de que tienes que hacer no sé qué cosas, si tú andas pendiente de esas cosas, y eso ocupa toda tu vida y toda tu preocupación, pues entonces te estás perdiendo de lo mejor. No estás viviendo, estás pasando por el mundo, pero no estás viviendo. Dejemos que la palabra del Señor penetre en lo más profundo de nuestro ser, y que nosotros no dependamos absolutamente de nada ni de nadie. Que amemos a todas las personas, que cuidemos la creación, pero que no seamos esclavos de nada de eso. Al único que nos debemos rendir absoluta y confiadamente, porque sabemos que en Él nuestra vida puede ser plena, es en la persona de Jesucristo. A los discípulos les tocó comprenderlo con el tiempo. Después de que Él murió, resucitó, y de que a ellos les tocó hacer un camino en la vida difícil, complicado. La mayoría de los discípulos del Señor y de sus apóstoles murieron dando testimonio de la fe. Con el paso de la vida, fueron comprendiendo que ser radicales a la manera de Jesús implicaba incluso el riesgo de la propia vida. Y no se echaron para atrás. No pusieron su confianza en nada. Una vez puesta su mirada en Jesús, no volvieron la vista atrás. Porque aquel que quiere seguir al Señor y vuelve la vista atrás, dice el mismo Jesús, no es digno de mí. Ya las manos están puestas en el arado, para adelante. Pero como vivimos confiados en nuestras propias seguridades, nos da temor ser radicales, nos da temor dejar de depender de las cosas, dejar de depender de un trabajo, que nos garantice demasiada estabilidad, nos da temor pensar que nos vamos a bajar de estrato, o que pudiendo vivir en estrato 3, tenemos que vivir en estrato 6. Porque queremos nosotros, ¿qué? Darnos seguridades a nosotros mismos. Estoy seguro que muchas de las personas que me escuchan y las que no me escuchan también, podríamos vivir con mucho menos de lo que tenemos. Pero con nuestro corazón vive en una angustia permanente y dejamos que el mundo nos esté bombardeando con esas invitaciones al consumo y al creer que entre más tengamos, más somos. Entonces, ¿el mundo nos mete en qué? En esta dinámica loca del tener y del poseer, y resulta que no terminamos teniendo ni poseyendo, sino que las cosas terminan teniéndonos y poseyéndonos. ¿Y eso nos hace qué? Esclavos. Mientras que Jesús viene a qué? A hacernos verdaderamente libres. Confía en tu Señor, abandónate en tu Señor, créele a tu Señor. ¿Qué recibirás? Una alegría profunda en el corazón que el mundo no te puede dar. Y hacia futuro, vida eterna. Amén.